Señora Francesca, disculpe, ¿Alessia está en su casa? Supongo que sí, ¿por qué? Es que no sé nada de mis hijos y pensé que Alessia podía estar con Jaimito. No está Charo. ¡Ay, Dios mío! ¿Y si les ha pasado algo? ¿Sabes algo de Alessia? No, ¿por? No está en la casa, no contaste el teléfono. ¿Cómo? ¿No la habrán secuestrado? ¿Como Macarena? Claudia. Al fondo hay sitio. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América. ¡Gracias!